La ausencia de casos de mortalidad materna evitable en Barranquilla a agosto del 2022 muestra los esfuerzos desde el 2020 de una gerencia por objetivos dirigida a proteger las mujeres en condición de gestación o embarazo. Muestra la importancia de haber asegurados todas las mujeres gestantes, de tener un gestor del riesgo al frente de estas gestantes. Muestra el control permanente a las instituciones prestadoras de salud para que garanticen siempre médicos, enfermeras, ginecólogos, sangre, hemoderivados, insumos para la atención de las emergencias asociadas al embarazo, parto y puerperio. Muestra el gran desempeño de nuestros caminantes de la salud, que casa a casa nos garantizan siempre identificar tempranamente la mujer en condición de embarazo y la llegada al puesto de salud, a nuestros puntos de atención en salud oportuna, a nuestros pasos. Ese control de atención garantiza calidad, con oportunidad y con accesibilidad, puestos de salud cercanos a la población, a las gestantes. Un gran esfuerzo que requiere mantenerlo para seguir con estos indicadores, especialmente este que muestra el desarrollo social de un territorio.